Si quieres tener un canal de YouTube, tienes que aprender a editar, a buscar títulos interesantes, temas interesantes, a crear tus miniaturas. Pero lo más importante, tienes que aprender que tu valía como persona y tu felicidad nunca debe depender ni de números ni de la opinión de extraños. Y esa es la verdad, hagamos lo que hagamos de cualquier tema que sea tu canal, lo más probable es que haya gente a la que no le guste. Y en determinados momentos te va a tocar lidiar con hate. Y que ojo, es muy importante tener cerca de nosotros personas que nos puedan dar una opinión sincera de si fue algo que hicimos o algo que dijimos o sencillamente que se malinterpretó. Por ejemplo, puede ser que hayas tocado un tema sensible o puede ser que realmente la información que diste es incorrecta. De hecho hay un video que estoy preparando acerca de un contenido que tuve que bajar porque la regué. Pero eso ya lo veremos en otro video. En mi caso particular, hace muchos años decidí que no me interesa caerle bien a la multitud, no me interesa tener los millones de suscriptores, no me interesa ser políticamente correcta. Este es mi canal y yo voy a hablar de lo que me gusta, de lo que me atrae y también me voy a quejar. Y por eso es que mal que bien ya me he acostumbrado al odio. Y está bien, o sea, yo entiendo que toco temas sensibles, entiendo que hablo mucho de sectas, hablo de religiones, hablo de estafas. Ataco a veces, por decirlo así, a youtubers mucho más grandes que yo y que tienen una legión de seguidores que van fiel y ciegamente a defenderlos. O sencillamente van a defender esa charotanría, esa estafa, dígase horóscopos, dígase visión remota, dígase lo que sea. Al final del día, no importa que opinemos diferente, mientras lo podamos dialogar. Yo sé que no tengo toda la verdad, yo sé que me equivoco y estoy abierta a que me lo digan. El problema es que muchas veces lo que me dicen no es precisamente una opinión que tenga un sustento. Por ejemplo, yo casi no reporto, casi no bloqueo, casi no borro. A menos que la persona venga con insultos o esté hablando de cosas bastante fuera de lugar. En ese caso sí, porque al final de cuentas es mi canal y quiero un debate, quiero un diálogo. Pero si tú llegas a insultarme, bueno, desde ese momento estás cerrando la puerta al diálogo y aquí no. Los comentarios ofensivos, pero con argumentos, bueno, pues trato de ignorar los desplantes y ataques personales, ya que muchas veces se escribe más rápido de lo que se piensa. Y a veces logramos tener una conversación interesante. El hecho de tener opiniones contrarias no significa que seamos enemigos, solo que hemos tenido vidas distintas. Hay un patrón que se repite con poca frecuencia, pero que me molesta bastante. Y de hecho, ya he hablado de este tema en otro video, y es el Criticas porque tienes envidia. Uno de los errores falaces más comunes en los debates de bajo nivel es atacar a la persona en lugar de argumentar. Y suponer algo sobre la persona como medio de secretar su opinión superficial, tonto y distraer del punto principal del argumento, que son los hechos. Y aún así intento contestar. Muchos de los que comentan, es que estás equivocada, se quedan callados cuando pido pruebas que sustenten sus afirmaciones, lo cual sería lo correcto. De todas formas, yo ni borro, ni bloqueo, ni comento, ni expongo los que hacen esto. Yo me quedo esperando a ver si en algún momento pueden tener alguna respuesta. Porque, hombre, yo entiendo que no se puede contestar de manera rápida, y entiendo que a veces creemos en algo, pero no sabemos por qué lo creemos. Entonces, vamos a dar rechance a ver si en algún momento se acuerdan y vienen a explicarnos un punto. Afortunadamente, también me he encontrado con personas que están en total desacuerdo conmigo, que creen que soy una marcada, que no se da la oportunidad de desarrollar una habilidad sobrenatural. Y como lo expresan de una manera más o menos decente, podemos mantener una conversación, no con el afán de cambiar la opinión del otro, sino de esclarecer nuestros puntos y así podemos llegar a estar de acuerdo en algunos aspectos. Cuando yo hago un video, intento no atacar, intento no insultar. Hay veces que se me sale, a veces que tengo que borrarlo, porque además de un charlatán, charlatán, lo estoy diciendo, que está estafando y sabe que está estafando. Y ustedes pueden ver mi canal y lo saben. A veces yo les voy a decir, es que no es nada contra la persona, porque se ve que la persona nada más se dejo en gatuzar. Pero hay personas que están lucrando con estas cosas, que están viendo en la cara a las personas, que saben que lo suyo es un show, y cobran por algo más que no lo vale, porque es algo caro, es un producto que no vale ni tres pesos. Y ahí es cuando luego se me suelta un poco más la lengua. Y a lo mejor es el momento de grabar el video, me enojo y digo de cosas, pero ya es el momento de editar, que esto es muy importante, el momento de editar. No sueles quitar los silencios, no sueles quitar los ruidos o las interrupciones. También es darte cuenta de qué estás diciendo y si vale o no la pena. Porque al final de cuentas, por mucho que yo me enoje y quiero insultar a las personas porque son estafadores o son charlatanes, también creo que mi opinión puede quedarse un poco sesgada si me voy directamente a decir lo que pienso. Es más importante exponer los hechos, decir esto yo creo que está bien, porque tiene ese fundamento, esto creo que está malo, que es incorrecto, porque carece de fundamento y dejar abierta la puerta al debate. Al final de cuentas, si es mi canal y yo hablo de lo que quiera. Y va a ser tu canal y tú vas a hablar de lo que tú quieras, pero tienes que darte cuenta. Si tú mismo estás provocando que los que te vean se pongan agresivos con los que están en desacuerdo contigo, si tú estás provocando que la gente venga y te insulte y de repente termine todo en algo lleno de falas, ya es que tú también, ya es que tú primero, ya es que tú dime y eso no llega a ser constructivo, esto no es lo que ha llevado a la civilización a donde estamos ahorita. Y obviamente no estamos en una época perfecta, no hay muchas guerras, hay muchas injusticias. Y al final de cuentas lo único que demuestra es que no logramos comunicarnos, no logramos entendernos, no logramos tener esa empatía necesaria para decir, tenemos opiniones diferentes, pero vamos a separarnos de nuestras opiniones, de nuestras experiencias, de nuestras vivencias y de nuestros deseos más internos. Para buscar los hechos, para buscar algo que a lo mejor no es lo que queramos, pero que es lo correcto. Cada quien puede manejar su canal como quiera, cada quien puede bloquear, pero si te vas al bloqueo fácil, a lo mejor te estás perdiendo esa oportunidad de enriquecerte, darte cuenta cuando te equivocas, porque si todo el mundo nos equivocamos. Y ponerse a discutir, insultar y argumentar toda clase de falacias y hombres de paja contra alguien, alguien o más porque está en desacuerdo contigo, lo único que crea es un ambiente tenso. Y crea un ambiente donde las opiniones valen más que los hechos. Entonces, tú vas a decidir qué canal vas a tener, no solo cuando decides el tema, sino también el cómo vas a tratar los temas y cómo vas a tratar a tus haters. Yo soy Lofelica, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!